Don José Antonio, le voy a leer la siguiente noticia, dice Air Europa admite reuniones secretas con Begoña Gómez en su sede y el IE y los pagos del avión, esto que dice la noticia, dice que luego Alia directamente ha reconocido oficialmente que Begoña Gómez se reunió en junio y julio de 2020 con Javier Hidalgo, consejero delegado de la Aerolínea y en medio de esas dos citas el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el mecanismo de rescate de la empresa privada afectada por el COVID y cuatro meses después Air Europa acabó recibiendo 475 millones de euros del Estado mientras Air Europa lo reconoce, el gobierno de Pedro Sánchez se dedica a insultar a la señora Ayuso y a hacer una campaña contra su novio ¿Usted no cree que ya sea el momento de que Pedro Sánchez y Begoña Gómez empiecen a dar explicaciones de sus presuntas Mercedes? Sí, claro que sí, lo que pasa es que mucho me temo que ellos no van a dar ninguna explicación absolutamente de nada a no ser que bueno se les pueda convocar en el Senado y quiera ir porque el presidente del gobierno podría decir que no quiere ir para contestar ese tipo de preguntas y Begoña Gómez pues bastante menos porque además Begoña Gómez no ocupa ningún cargo dentro de la administración simplemente es la esposa del presidente del gobierno y puede decidir que no va de ninguna manera por tanto a no ser que haya un procedimiento judicial y todo esto que ha hecho el PP de llevarlo a la oficina de intereses pues bueno está bien como para perder el tiempo pero en realidad todos sabíamos que la oficina de intereses en la medida en que depende de un ministerio y en este caso el ministerio del señor Escrivá pues va a decir lo que diga el gobierno es decir lo que diga Pedro Sánchez ¿no? La única vía que este asunto puede tener para que llegue a algún puerto que permita que efectivamente al final el presidente del gobierno y su esposa tengan que ir a declarar sobre estos asuntos de los que efectivamente sí que parece que hay un grave conflicto de intereses pues es yo creo que la judicial y ahí pues no sé el tanto el PP como Vox no sé si habrá alguna otra organización, plataforma, etcétera pues tendrían que andarse un poco ágiles para efectivamente que el tema este no se pierda y que al final termine saliendo porque yo creo que lo que está saliendo prácticamente es la punta del iceberg y además se está poniendo mucho el foco en la presunta culpabilidad de Globalia, Europa y tal y cual que a mí me parece que es algo digamos que errado porque al fin y al cabo Europa y Globalia son una empresa privada que antes de la pandemia Europa iba estupendamente bien estaba valorada, Iberia la valoró en mil millones de euros que le iba a pagar por comprarla es una compañía que Pepe Hidalgo monta de la nada que tiene miles de empleados no solamente en España sino en todo el mundo y que efectivamente durante la pandemia se hunde y en ese momento ellos piden un rescate y es lógico que lo pidan como han hecho otras muchas empresas y es lógico incluso que contraten a alguien para que trate de conseguir que se les dé a ellos ese rescate que por cierto porque se dice muchas veces que le han dado 400 millones ahí gratis le han dado un crédito que tienen que devolver y si no lo devuelven entonces pues entrará el Estado en el accionariado de Globalia por decir las cosas más o menos como son entonces Globalia digamos que poner mucho el acento en Globalia como si fuera el culpable de tal aquí el culpable que hay es el gobierno es la esposa del presidente del gobierno y es el presidente del gobierno si hay alguna irregularidad ¿Por qué son culpables Begoña Gómez y el presidente del gobierno? No, no, si hay presuntos culpables yo no digo porque yo no tengo los papeles no sé si usted o alguno de los que está en la mesa o algunos de los que están sacando la información los tienen yo no tengo ningún papel de nada por tanto hablo de presunta culpabilidad si las cosas son como se están diciendo es decir, lo que no se puede aceptar efectivamente estando en el gobierno no se puede aceptar un patrocinio cuando tú luego tienes que dar una ayuda o tienes que hacer un rescate de un crédito a una empresa que te está patrocinando a tu mujer eso es evidente que no se puede hacer pero la culpa más que de Globalia que muchas veces empezamos a decir no, la culpa en todo caso será de la señora esposa del presidente del gobierno y del presidente del gobierno y de su gobierno y del ministerio y del ministerio que concede ese crédito por una parte pero luego es que hay otra serie de cuestiones que aquí no han salido y que evidentemente también tienen que presionar para que intentemos que se conozcan todos los detalles de por ejemplo los 30 viajes que aún no han sido detallados que hace el Falcon a la República Dominicana y que no sabemos quiénes, cuándo se hicieron quiénes fueron en esos viajes y el motivo por el que se hicieron esos viajes porque hay gente que dice y yo no tengo ninguna información al respecto que presumiblemente en algunos de ellos o en muchos de ellos podía ir la esposa del presidente del gobierno justamente para los negocios en los que ella estaba metida los negocios privados que eso sería también enormemente grave no solamente no solamente a la República Dominicana sino también a Marruecos y ha salido también el nombre del país de Ghana en donde al parecer pues también y digo al parecer porque yo no tengo la información pero sí que son hechos que han sido publicados al parecer también tenía algún negocio dentro de ese ámbito de actividad privada que estaba desarrollando la esposa del presidente del gobierno bueno pues ahí hay muchas cuestiones pero insisto afectan fundamentalmente afectan fundamentalmente a la esposa del presidente del gobierno al presidente del gobierno y a su gobierno porque todo lo demás efectivamente si ha habido un mediador que se ha lucrado de una forma ilegal pues habrá que decirlo pero que una empresa privada pide un rescate después de una pandemia y que te ha dejado sin poder volar durante muchísimo tiempo pues hombre me parece que eso es de lo más normal del mundo otra cosa diferente es que se pretenda dar ese rescate porque esa empresa está patrocinando una actividad de la esposa del presidente del gobierno